En un artículo publicado en la revista Time, el expresidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump, esbozó cómo sería su segundo gobierno si es que gana las elecciones en las cuales él quiere ser el candidato republicano y en las cuales se enfrentará a Joe Biden, quien será lo más probable el candidato de los demócratas. En esa revista, en ese artículo publicado por la revista Time, Donald Trump le da vía libre a los estados que prohíben el aborto, habla de desplegar el ejército para deportar a los migrantes y condicionar la ayuda militar a los aliados de Estados Unidos. El magnate republicano que se enfrenta a Joe Biden en las elecciones respondió a preguntas en dos entrevistas, una en persona y otra por teléfono sobre lo que haría Donald Trump si gana estas elecciones. Una de las interrogantes se refería a la interrupción voluntaria del embarazo, que es uno de los grandes temas en la campaña de los Estados Unidos. Trump evadió la pregunta de si vetaría una ley federal que restrinja duramente el aborto, argumentando que no tendría que vetar ninguna ley porque ahora todo está en manos de cada estado en referencia a esta sentencia de la Corte Suprema que puso fin a la protección federal del derecho al aborto y le devolvió esa competencia a los gobiernos de cada estado. También Donald Trump dijo que dejaría que los estados decidieran si procesan penalmente a las mujeres que abortan fuera del plazo en el que sea legal en cada estado. En cuanto a la migración, que es otro de los temas centrales de estas elecciones, el republicano repitió que llevaría a cabo deportaciones masivas. Dijo que usaría a la Guardia Nacional y de no poder utilizaría al ejército en contra de los migrantes. Y nuevamente se refirió a la crisis humanitaria que se vive en la frontera como una invasión. Trump aseguró que no descartaría nada al hablar sobre la creación de campos de detención de migrantes, pero creía que no serían necesarios porque su programa de deportación masiva tendría éxito. Y sobre la ayuda a Ucrania, Trump afirmó que no le dará más ayuda si Europa no empieza a hacer tanto como está haciendo Estados Unidos. El republicano también habló sobre Corea del Sur, por ejemplo, dijo que si Corea del Sur quiere que los miles de soldados estadounidenses que se encuentran en su territorio se queden ahí, tendrán que pagar más. Y también añadió que está absolutamente dispuesto a perdonar a todos los condenados por invadir el Capitolio el 6 de enero de 2021 en ese ataque al Capitolio, en un intento en el cual estos simpatizantes de Donald Trump intentaron impedir que el Congreso certificara la victoria de la ahora presidenta de los Estados Unidos, Joe Biden. Preguntado sobre la posibilidad de violencia política tras las elecciones del 5 de noviembre, Trump respondió, si no ganamos, depende.